En China se registró una tormenta de arena que redujo la visibilidad de manera importante, un fenómeno de lo más potente en su tipo en lo que va del año. Las personas tuvieron que usar cubrebocas para protegerse, el tránsito se vio severamente afectado. Los vientos alcanzaron hasta 70 kilómetros por hora.